¿Qué es la incertidumbre? Hemos creado cerca de 50.000 nuevos empleos en dos años. Eso tiene incidencia después en el consumo y en la mejora en general de la actividad. Hoy tenemos el mismo número de empleos que antes de la crisis prácticamente, lo cual no quiere decir que la tasa de paro sigue siendo muy alta porque se han incorporado más personas al mercado de trabajo. Y es donde más tenemos que hacer incidencia para hacer políticas activas de empleo inteligente. La inversión también tiene buenas perspectivas. El Cabildo en concreto ha hecho un esfuerzo importante de saneamiento y tenemos una capacidad inversora importante a lo largo de estos cuatro años. Y ahí la inversión en capital humano va a ser clave. Todo lo que estamos mencionando ahora a veces se considera como gasto corriente, pero para nosotros es una inversión. Invertir en becas, invertir en la comunidad escolar, en la comunidad educativa es una inversión. Y nuestra situación económica nos lo va a permitir realizar un esfuerzo importante. El área Tenerife 2030 hoy por hoy consume 70 millones de euros del presupuesto del Cabildo. Es decir, ya es un capítulo importante. El tercer factor es el sector exterior, que es positivo. El comportamiento del turismo es bueno y se prevé que siga siendo así. Y además tenemos una oportunidad importante con el crecimiento de los países en nuestro entorno. Por tanto, todos los factores son positivos. Nos queda resolver, que es importante para las expectativas futuras, la incertidumbre. Y ahí el principal factor de incertidumbre es lo que pasa en el gobierno del Estado. Es lo que puede ahora estar retrasando decisiones de inversión y de consumo, porque hasta que no haya un nuevo gobierno, hay muchos agentes económicos, consumidores o inversores, que dicen, bueno, yo hasta que no vea esto claro, no quiero comprarme una casa nueva, no quiero hacer una inversión importante, de un nuevo estar, fábrica o lo que fuera. Y eso está ralentizándose y el problema es que si seguimos así, algunas van a poder decir, pues mira, ya no lo hago. O dedico, la inversión la hago en otro sitio. Y eso es lo que puede truncar el crecimiento. Y eso es lo que puede truncar el crecimiento.